Hola amigos sean nuevamente bienvenidos a este tu portal místico de la brujería y la magia negra hoy aquí en uno de mis altares en pocos minutos voy a disponer a realizar un trabajo para esa persona que necesita ayuda esa persona como usted que está buscando un trabajo real un trabajo efectivo que es resultados reales si realizado por una persona profesional como yo una persona que de verdad le va a ayudar a una persona que de verdad sabe el tema así que no lo piense más y contáctenme ahora mismo a mi whatsapp único a nivel mundial ojo más 57 es el indicativo de mi país colombia los números son más 57 321 88 2 56 0 7 y más 57 3 23 4 33 45 86 son mis dos únicas líneas a nivel mundial así que no lo olvides yo soy mario mosquera el brujo del amor verdadero contáctame ya